muy buenas que hay people estamos aquí en un video monster legend y me parece extraño que en teoría y estoy haciendo comillas pero ustedes no lo ven ya debería de haber empezado la carrera y no tenemos portada de la carrera es extraño y vamos a ver qué tenemos por aquí me atacaron de nuevo en la en el pvp lo primero reúna a tus compañeros de equipo y únete a la carrera bueno si es más o menos lo mismo cuatro vueltas para clasificar y toda esa porquería mejor poco más bueno lo que nos interesa bueno los premios y tal ustedes les está dejando seguramente por aquí una imagen que obviamente si esa imagen yo la subí el día de ayer o sea que los que me siguen en la página de facebook ya sabían desde ayer cuáles eran las recompensas así que no hay al menos para mí no hay asombro no pero bueno para ustedes si quieren si les hace ilusión me hago el asombrado no como como a ver vamos a sacar la parte de recompensas y o por dios dan un caben fish con una estrella soy malísimo siéndome asombrado bueno a ver no tengo para corroborar y debería pero bueno bueno lo vamos a ver ahora primero vamos a ver teams warriors del equipo es lo primero que voy a hacer el registro de carrera pues fatal un equipo que fue creado en la carrera pasada clan 100% mexicano esos nombres che tiene 22 de 30 miembros fatal todas las carreras para atrás siempre suelo ver a los primeros tres y luego mando a alguien del clan a que vaya a ver al resto no hay registro de carrera disponible o sea que también puede ser un equipo nuevo tiene 27 de 30 pero son todos fíjense que son todos de nivel bajo así que no creo que esta gente nos vaya a dar pelea bueno de momento y a priori yo mientras voy uniendo a la gente voy a hacer obviamente estas misiones para llevarme unos unos jugosos puntos al principio ¿no? a ver lo primero que voy a hacer es venir aquí plantar vamos a robarnos un poco de puntos ¿no? total que es unos pocos de puntos ¿no? y vamos a empezar a aceptar a la gente ¿no? como ya saben primero metemos a los que estaban en el equipo y tal entonces ya yo creo que sí que tenemos carrera inactiva ahora lo vamos a ver bien pero yo creo que sí y acto seguido empezarán a preguntarme en los comentarios para unirse y tal ¿no? bueno ya si vieron el video de ayer pues ya saben 200 gemas y actividad no más que eso está como resumido ¿no? de las 200 gemas obviamente no vamos a gastar las 200 gemas es como un número máximo ¿no? fíjense que bueno yo tengo 400 y pico pagaré 2 nodos si es necesario y en la otra cuenta tengo otras 200 más o sea que aproximadamente ya tenemos 3 nodos pagos vamos a ver que tal esto si ya hemos conseguido ahí el oro necesario perfecto tenemos el oro ya nos movimos tenemos 500 puntacos ya esto no se hace ojo si tú estás viendo y sos líder de equipo esto no se hace pero como siempre me la lían siempre me la lían ahora porque yo estuve grabando toda la noche vengo sin dormir ahora mismo me voy a dormir cuando me despierto estoy en la lona con los puntos y no vale una vez o sea esto lo hizo Alan una vez o sea que yo puedo hacerlo o sea dos miembros deben cruzar un monstruo frecuente que sepan que las tres me las voy a comer yo y eso suena ah no no puedo cruzar no puedo cruzar bueno no importa vamos a recoger comida vamos a cultivar eh esta vamos a cultivar esta vamos a activar aquí eh donde está el cabrón de Faunus lo activamos unos 26 millones que bueno me dolieron un poquito porque no tenía que haber gastado pero bueno no importa aquí puedo hacerlo con el vídeo pero un poco más vamos a andar gastando esto cuánto me da esto me da 200.000 y yo necesito creo que decía algo de 900.000 no tendría que hacer esto cuatro veces eh ah no no falta nada bueno pero puesto a acelerar una normal puedes acelerar una de estas y ya está eh bueno ahora sí teniendo ya si no me equivoco una buena cantidad de puntos a ver unos 750 creo que debo tener ala 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 patata 1500 joder por qué ala 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 1500 bueno empezamos con 1500 puntos no nos vamos a quejar no nos vamos a quejar eh y empezamos ya moviendo esto es bueno voy a empezar a centrar a gente para que alguien más haga esa que yo no pueda hacer así que bueno vamos a ver eh leandro para adentro niupi para adentro jerson para adentro alan no sé me la voy a pensar alan para adentro orlando para adentro herlin es la mujer de jerson así que para adentro de estos me suena dragón azul pero dragón azul estás en penitencia cabrón porque eh declinar vamos a declinar esto para que se haya o sea para que se vayan metiendo porque no fuiste muy activo en las últimas guerras cabrón así que ahora voy a hablar contigo por privado y si tienes las gemas pues bien y si no ya saben sin gemas no me la voy a andar jugando la verdad así que sin gemas eh que no queremos hacer caridad sinceramente vamos a ver acá los premios de la carrera cada vez están más jugosos y si antes valía la pena 200 gemas pues ahora valen muchos más así que eh jose enrique no me suena pero no lo voy a cancelar todavía porque porque vamos a poner aquí soy el único conectado pero bueno vamos a poner a darle y la gente lo va a ver que pesado hace con la bocina eh así que bueno entonces hablando un poquito de la carrera voy a tratar de o sea ahora mismo no sé que anda ocurriendo no sé que anda ocurriendo que la wiki está dando mucha más información de la que daba antes de los eventos y anticipada que se agradece la verdad muchísimo porque creadores de contenido como yo podemos eh obviamente crearles contenido ustedes ¿no? contenido informativo entonces no sabría decirles desde ya me voy atajando o sea me lavo un poquito lavada las manos que la información que yo les voy a estar aquí poniendo es información eh sacada de la wiki o sea que si no llega a coincidir eh es problema de la wiki yo simplemente se las acerco se las traduzco eh y se los dejo todo en un vídeo para que ustedes no tengan que andar recargando la wiki y tal y buscándolo por ahí cuando en realidad es mucho más sencillo aquí y si quieren le toman captura a las imágenes que les voy a dejar pero lo que les voy a dejar ahora son eh en teoría las misiones de todos los nodos o sea de de los de todos los nodos de las primeras 14 vueltas en la wiki está creo que hasta la vuelta 99 obviamente yo no lo iba a hacer porque era muchísimo era muchísimo tiempo de edición y aparte porque con 14 vueltas ya tenemos el monstruo entonces para qué vamos a hacer más el que quiera hacer más pues que haga y ya si no entonces esto les va a servir seguramente para preguntar en un post de facebook si querían que lo haga y me dijeron que sí así que les va a servir para anticiparse si es que son o sea si yo ahora voy a corroborar estos primeros nodos con las imágenes que tengo y si es que son pues les va a servir para anticiparse ¿no? bienvenido sea y luego pues eso anticiparse y tratar de de hacer las misiones antes de que las tengan ahí en el nodo para que directamente luego pum la reclamen y ya está y aparte para ir dándose una idea de cuántas quemas van a necesitar dependiendo de los nodos épicos que salgan ¿no? ehm bueno un poco más les estaré dejando las imágenes aquí mismo son creo que 14 o 15 se las estaré dejando ahora mismo de la gente bueno dos después de vamos a un take y tres tres dos 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 ponga alguna musiquita o algo porque son muchas imágenes espero que nada que sepan valorar obviamente el tiempo de edición que me llevó a hacerlas porque bien podría tomar una screenshot todo burdo ahí y soso y ponérselo pero no quería poner una edición bonita con corte que si ustedes luego le hacen una captura de pantalla para tenerlo más a mano por lo menos es una captura bonita no entonces poco más que decirles eso vamos a tener aproximadamente unos 10 espacios vamos a tratar dejar uno para regalarlo al final creo no estoy seguro vamos a intentar luego no me escribí en los comentarios diciendo que dije que iba a regalar un espacio cuando no es así ese espacio que regalamos seguramente va a ser para alguien que me mande primero y principal que me mandó una captura que no tenga gemas no y que me mandó una captura de sus monstruos máximos y no tiene que tener ninguno rankeado es como lo hicimos la última vez y es como lo vamos a hacer ahora ningún monstruo rankeado y sin gemas entonces ese va a ser una especie de obsequio que queremos dar vamos a ver si podemos y la carrera sigue así en activa si ganamos muy rápido pues seguramente lo daremos poco más que decirles la verdad no quiero alargar más el vídeo porque no hay mucho más que decir si ya se vieron las anteriores guías de la carrera pues eso traten de de tener todo listo y ahora no creo que haga falta una gran guía hablada porque con estas imágenes pues está más que hecho no simplemente sigan las imágenes y ya así que bueno chavales poco más que decirles yo seguiré ahora el resto de la mañana ordenando todo el equipo vital y seguramente pues tendremos por la noche o mañana un vídeo de cómo se está desarrollando la carrera para que vean no vital así que bueno chavales poco más que decirles un saludito y los dejo en el banda y